Luis Gerardo Quijano Morales, el último priista de la Ciudad de México? No es un secreto que el priismo está muriendo en todo el país. Sin embargo, luego de las elecciones de hace tres años parecía que había un pequeño resurgimiento, al menos en Chilangolandia. En 2021 el PRI se quedó con las alcaldías Coajimalpa y la Magdalena Contreras. Era una buena señal para los priistas quienes en los últimos tres años caminaron junto con Adrián Rubalcaba, el más notable de ellos en la capital del país. Sin embargo, luego de que Rubalcaba, quien deseaba la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la alianza PRI-PAN-PRD, fuera traicionado por el líder de su partido, Alito Moreno, quien sin consultarle le entregó todas las canicas al panista Santiago Taboada, este abandonó al tricolor y se unió a la 4T. De esta manera, Luis Gerardo Quijano, quien trabajaba en la Magdalena Contreras sin tantos reflectores pero de manera consistente y con resultados palpables, se convirtió en el último priista de la Ciudad de México y en el último bastión del tricolor. La Magdalena Contreras fue feudo del PRI por muchos años e inclusive fue gobernada por Roberto Madrazo cuando Carlos Hank fue regente del entonces Distrito Federal. Luis Gerardo Quijano comenzó su carrera en el PRI en 1999, donde ocupó diversos cargos, además fue diputado local de 2015 a 2018 y actualmente busca la reelección y las encuestas indican que lo conseguirá sin mayores contratiempos. Ha trabajado bien y los contraerenses lo apoyan. Luis Gerardo Quijano Morales, el último priista de la Ciudad de México.